¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Bueno, ¿cuál es el panorama a esta hora respecto de los cortes de energía? ¿Cómo está la ciudad? Bueno, yo actualmente estoy haciendo una recorrida por distintos puntos, bueno, viendo en todos los lugares en los que estamos trabajando, algunos obviamente con más dificultades que otros, pero bueno, a decir que tenemos el máximo personal de recursos humanos disponibles en el día de hoy en la mayoría de los sectores en los que tuvimos afectación de nuestras instalaciones. Pablo Anabela, te saluda, ¿cómo estás? Queríamos saber para qué lado están trabajando o van avanzando desde el centro hacia afuera. No, Anabela, se ve desde la parte operativa en algunos lugares que nos va a concibar más tiempo y al mismo tiempo también en aquellos en los que la normalización sería durante el transcurso del día de hoy. En los puntos, estamos en todos los puntos de la ciudad, a lo largo, a lo ancho, no estamos focalizando un solo texto porque como le he dicho a otros colegas, le he manifestado, no es como cualquier otro temporal que han sucedido y que han pasado por el área norte o el sur, sino que esto es en cualquier punto cardinal que uno se dirija en la ciudad, tenemos algún tipo de afectación y inconveniente sobre las instalaciones. Así que, bueno, el micro y macro centro ya está prácticamente normalizado. Resuelto, sí. Exactamente, está alguna afectación muy puntual o particular que pueda existir, pero sobre todo, bueno, estamos trabajando en los barrios, en general en CERN, en Iroguay, en parte de Patagonia, en parte del Palí. No, te quería preguntar, Pablo, porque no significa, por ejemplo, que la gente de Aldea Romana, como es el último barrio de la zona norte, sean los últimos al recibir el servicio, porque no significa eso. Por eso te preguntaba, ¿no? No importa el sector donde vivas, van avanzando como se puede. Vamos avanzando y en conjunto, por ejemplo, el caso de Patagonia, que recientemente lo hacemos en conjunto con gente del municipio, del sector de alumbrado, con vialidad nacional. Nosotros, las contratistas, estamos con mucho personal también, que no solamente local y regional de nuestra compañía, sino que además estamos con contratistas locales, agotando. O sea, no hay empresa contratista local que no esté trabajando para nosotros y hemos ido también a buscar recursos humanos en otras localidades, como gente de Mar del Plata, que está trabajando también para nosotros y al mismo tiempo también desde cooperativas eléctricas de la zona, que también se han sumado a restablecer y a hacer partícipes de los trabajos que tenemos que llevar adelante. Lamentablemente hay gente que aprovecha estas oportunidades para cometer estafas. Sí, Daniel, vos sabés que lo hemos estado notando en las últimas horas, en las dos horas de la mañana, nos han llegado alguna consulta y algunos intentos de estafas vía WhatsApp. Comunicarle al usuario que nosotros no entablamos ningún tipo de contacto telefónico para coordinar nada, ningún tipo de trámite ni de restablecimiento del servicio. Así que, por favor, que no avanzar. Le dan un llamado y algún código que le pidan vía WhatsApp, porque la compañía no lo hemos hecho, no lo estamos haciendo, no es tampoco algo comercial, trámite comercial o administrativo u operativo que estemos realizando. Así que, obviamente, sí, alertarse a aquellos que lo reciban. Bueno, es dar conocimiento a través de ustedes como medios de comunicación y otros, estamos entablando el contacto para poner de manifiesto este tipo de intentos de estafa por el momento que se están suscitando en la ciudad. Ayer dijeron que aproximadamente un 50% del servicio repuesto. ¿Para el fin del día qué porcentaje podrían llegar? Sí, estamos estimando alrededor de un posible 70% o más también. Bueno. Claro, porque ahora viene la zona más complicada. La porcentualidad no aumenta tanto porque van acercándose a los barrios más difíciles de trabajar, ¿no? Los que mayores daños sufrieron. Exactamente, y después nosotros estamos sobre todo abocados a lo que son las redes troncales y después está lo que nosotros denominamos aguas abajo, que son las ramificaciones que se van metiendo a los barrios, que es la línea de la red domiciliaria, y es allí donde vamos a proceder con el próximo paso. En principio son las redes troncales, nosotros estamos normalizando ese tipo de instalaciones y no significa que todos los usuarios que estén abajo de esa red van a tener... Bueno, dijo lo más importante igualmente... Ah, ahí estamos de nuevo, Pablo. Ah, perdón, perdón. Antes de restablecer todo en su totalidad y no esperar varios días, sino que ya en la medida que lo podamos hacer, y siempre y cuando también, Anabel y Daniel, tener en cuenta el tema seguridad, que para nosotros es una ley primera, dado el tema de cableado que puede haber sobre la vía pública, somos muy cautelosos en momentos también de energizar y darle atención a las líneas, y es por eso también que queremos tomarnos un martes un poco más, pero asegurarnos también de que está fuera de peligro. Está claro. Pablo, muchas gracias por estos minutos, ¿eh? A usted.